Aquí estamos en el mismo corazón de Villas Agrícolas. Tenemos a Héctor Feliéctor, bienvenido a la telerealidad del show del mediodía. Bienvenido, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te ha afectado a ti esta situación? Esto ha sido desatroso. Perdí un precuñado que tenía 20 años laborando para esa empresa. Esta mañana, eso de las 7 de la mañana, evacuaron todo el territorio para supuestamente vaciar el otro tanque de gas. Y no era eso, era para sacar los cuerpos. Hay un alrededor de más de 30 muertos y más de 150 heridos. Tú has ofrecido una información ahora mismo al país que es muy grave y queremos saber si tú tienes alguna base de sustentación para esto. ¿Qué tuviste ahí? Era para sacar los cuerpos, porque luego que ellos evacuaron el territorio, pasó una hueva de lina así y se veían las fundas con los cuerpos. ¿Tú dices que se veían fundas con cadáveres dentro? Sí, fundas. El impacto que tuvo la onda expansiva en su casa, ¿qué se le destruyó? Se nos destruyó todo, la mayoría, el techo entero casi.